Do you wanna play of magic? Don't you know what you're falling for? Baby, do you dare to do this? Welcome to my chaos corner Bienvenidos a mi canal, un nuevo video después de demasiado tiempo Mi amiga y yo, ella se ha hecho un canal de YouTube que se llama Noelia Bueno Hemos dicho que conjuntamente vamos a hacer dos videos Que al final no ha funcionado tal y como lo queríamos Pero igualmente vamos a hacer los videos He puesto, bueno hemos puesto las dos en Instagram un cuestionario Para que nos hagáis preguntas y luego vamos a responder ¿Qué es lo que echas de menos en esta cuarentena? O lo que más echas de menos, yo personalmente echo de menos A ver mis amigos, ver a todo el mundo salir, hasta mis compañeros de clase Todo lo que es como ver a gente, observar a gente Ya soy una persona a la que le encanta observar a gente que pasa Escuchar las conversaciones Puede que parezca muy introvertida porque no hablo mucho Y no salgo mucho de mi burbujita Sí que me encanta estar con gente y me encanta, no sé, ese compañerismo Es lo que me da energía al final del día y entonces es lo que más echo de menos, la verdad Aunque haya muchas cosas bonitas en la vida, eso es lo que, lo que, lo que... Peor que se me da al no tener Una pesadilla que he tenido de pequeña ha sido que, que me ha dado... Bueno, miedo no, pero bueno, sí, miedo He soñado de que toda, todo mi, mi colegio Pues que ha quedado envenenada por la comida que daban en el comedor Y yo en aquel entonces, pues, mi madre ha dicho que yo no tenía que comer la comida de comedor Y siempre me ha traído, me ha dado la comida de casa Y... pero el resto todos comían del comedor Los profes, los niños, todos han quedado, se han muerto uno después del otro por envenenación En mi sueño había como dos, dos hombres que estaban envenenando la comida como detrás de los... detrás, sin que nadie se enterase Y el día después, en la vida real, voy al, voy al colegio, salgo y delante de la puerta he visto, bueno, hemos visto a dos hombres que estaban dando chuches a los niños que salían justo el día después de ese sueño Que bueno, con suerte nada ha pasado, pero... ha sido como muy... ¿Qué está pasando? Veo el futuro, veo, veo, veo el futuro Me habéis preguntado qué tal estoy Y... la verdad es que estoy bastante bien Al principio de la cuarentena estaba como muy... Y... Ahora la verdad es que me he encontrado este tiempo, lo he usado para encontrarme y... Aún así a veces me estreso, además con todos los deberes y todas las cosas que tengo que hacer para el instituto A veces es como... Pero estoy... la verdad es que estoy bien Estoy hasta contenta He encontrado este sitio en mi interior donde puedo estar como muy... Una pregunta que... Creo que es la más importante de todas ¿Qué opino? Sobre la gente que pone leche después de los cereales Y... Y... Solo tengo que decir una cosa Yo... Respeto a todo el mundo y... Como una persona que... La verdad es que solo toma cereales en... Casas ajenas O... Cuando estoy en la casa de mi padre pues... No tengo mucha experiencia con los cereales, ¿no? Pero... La pregunta que me hago yo... Al ver a gente que pone la leche antes de los cereales... Que realmente yo pensaba que eso era algo mítico que no hacía nadie... Pero... Resulta que... Hay gente que lo hace... Y... Solo quería preguntar una cosa... ¿Cómo? Es decir, los cereales, si los pones después de la leche flotan encima No caen al aire del suelo Además, yo entiendo comer los cereales sin leche, que yo a veces lo hago Bueno, igualmente no puedo beber leche, pero con leche la que pueda Cereales sin leche, vale Leche sin cereales, vale Cereales con leche, vale Pero... La leche y después los cereales... Si después no puedes ver... Es que... Habrá menos cereales que leche Y después tienes que beber la leche Y además... No, no, no lo entiendo Explícadmelo, porque no lo entiendo Respeto a todo el mundo Pero... No lo entiendo Como una persona a la que le es muy importante el derecho de los canibalistas Esta... Yeah! Love your pay Hi! Una persona a la que le importa mucho el derecho de los canibalistas y también la legalidad detrás de todo y las preguntas que se hacen, yo quiero responderlas Si te comes a una abuela que antes ha comido chorizo, ¿estás comiendo a abuela con chorizo o chorizo con abuela? Es una pregunta muy difícil Depende de ti ¿Tú la estás comiendo para ese sabor a chorizo? ¿O en realidad tú solo querías comer a esa abuela? ¿Prefieres relación abierta o cerrada? ¿Prefieres relación abierta o cerrada? ¿ ¿Prefieres relación abierta o cerrada? No sé, ir trabajando en unos mismos dentro de la relación para ir creciendo como personas y hacer como eso y florecer en la noche. Creo que he respondido suficientes preguntas por hoy. Espero que os ayuden mucho las respuestas. Y si queréis ver más de mí, seguidme en mi Instagram, en mi YouTube, en los sitios que queráis, que está todo abajo. Y si vais a un sitio podéis ir al otro, podéis ir al otro. Pero esos dos son los que me encontráis más a menudo. Y espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.